qué tal mi gente cómo están bienvenidos a mi canal el pinciper oculto mi gente en esta ocasión vamos a hacer un ritual un ritual para que esta personita nuestra pareja es un ritual de amor ok es un ritual de amor es para que nuestra pareja si ya no nos hace caso si ya no nos quiere tocar si está muy distante con nosotros que absolutamente no le estamos llamando la atención para nada como pareja pues este ritual va a ser de amor para que esta persona pues empiece a vernos otra vez como al principio que quede dulce que esté muy amoroso con nosotros en todos los sentidos ok en todos los sentidos así es que este ritual lo pueden hacer cualquier día de la semana cualquier día de la semana no importa el día no importa la hora ok lo malo que siempre hay tienen que estar bien concentraditos agarrar unos minutos antes de empezar el ritual sea este o cualquier otro como les he dicho para que las energías estén puestas donde tienen que estar para que empiecen un ritual ok y tienen que creer en lo que están haciendo nunca dudar para que funcione para que el universo pues le regrese lo que estén pidiendo lo que vamos a necesitar para este ritual vamos a necesitar pétalos de rosa secos vamos a necesitar azúcar con canela aquí ya la tengo mezclada azúcar con canela sea morena al azúcar o sea más clara sea buena no importa el azúcar que tengan ok y vamos a necesitar una vela blanca y una vela blanca y una roja ok una vela blanca y una roja no se puede cambiar poner otra vela diferente tiene que ser una blanca y una roja ok y vamos a necesitar un lápiz tiene que ser lápiz no tiene que ser lapiceros de ningún otro color ni nada tiene que ser un lápiz vamos a necesitar miel de abeja y un plato un plato de cerámica o de cristal ok que no tenga absolutamente nada que sea así y lo primero que vamos a hacer ya que tengan todos los ingredientes en la vela roja en la vela roja van a poner el nombre de su pareja de arriba donde está la mecha hacia abajo lo van a poner cinco veces completo fulano de tal 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 cinco veces ok en la vela blanca van a poner el nombre de ustedes igual de donde está la mecha hacia abajo 5 veces 1 2 3 4 5 5 veces el nombre también de ustedes ok ya que pusieron el nombre de su pareja y el de ustedes lo que van a hacer es de que van a ponerle miel a las dos a las dos velas ok miel le van a poner a las dos que queden bien mojadas con miel ok tengan mucho cuidado de no echarle hasta la mecha porque después se va a ser bien difícil que la puedan prender ok ya que estén bien 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 llenitas de miel las dos la de ustedes que es la blanca y la roja que es la de su pareja o la de se puede hacer también para cualquier otra persona que no sea su pareja directamente ok ya que está todo eso lo que van a hacer dejen limpiarme un poquitito con los pétalos de rosa los van a quebrar así así que quede que les caiga a las dos velas ok ok a la de ustedes y a la de él así como ven aquí péguense las que quede pegaditas ya que le pusieron los pétalos de rosa van a ponerle azúcar 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 en las dos velas así ustedes pónganse la que quede bien 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 ok que van a hacer después con mucho cuidado voy a poner por aquí van a quitar poquita azúcar que ha caigado aquí en medio ok y van a prender con cerillos van a prender primero una la roja van a prender la vela roja la primero con cerillos de madera vamos a ver si la puedo pegar un momentito aquí porque le limpio con su mano para que se pegue ok y después van a prender la otra pero hay que quemarle un poquito aquí abajo para que se pueda pegar tienen que quedar bien juntitas así prender la otra vela ok y ya que la prendieron ya que está lista así ok lo que van a hacer que van a poner sus manitas aquí y ustedes van a rezar una oración la que ustedes quieran la que ustedes se sepan la van a rezar tres veces ok después de que dijeron la oración que ustedes se sepan puede ser cualquiera ok no específicamente tiene que ser esta la que ustedes se sepan después de que la dijeron tres veces ustedes van a dejar que todo esto se termine cuando se termine todo lo que sobre como les he dicho en algunos rituales no queda absolutamente nada se termina todo totalmente en algunos si queda se riega toda la acera ok aquí lo que estamos haciendo que él sea más dulce que él se le baje si tiene algún coraje que sea más amoroso que sea más atento y aquí lo que estamos haciendo con nosotros nada más estar tranquilas estar tranquilos esperando a que él haga lo que tenga que hacer se puede hacer para él o para ella ok si es ella la que está renuente que no nos hace caso ah pues el nombre de ella lo ponen en la vela roja y ustedes usan la vela blanca con el nombre de ustedes lo pueden hacer para cualquier para cualquier género ok hombre a hombre mujer a mujer de hombre a mujer mujer a hombre ok después de que se termine todo esto lo que van a hacer que lo van a poner en un árbol que esté frondoso en un árbol en un árbol en una maceta o en el parque o en un jardín donde hay muchísimas flores donde haya vida ok y van a ver que esta persona va a empezar a tener muchísimos muchos cambios para nosotros para bien en menos de tres días así es que háganlo con mucha fe mi gente con mucha fe con mucho amor y no dejes de suscribirte a mi canal príncipe lo oculto compartir dale like prende la campanita muchísimas gracias os veo en otro video y y Gracias.